lo oscuro mío tampoco como aquello va a tener no estoy pensando no voy a estar pensando en lo mismo que no, no si, no si la última, la última es que no es que no, es que va a ser la vencida es que esta es la vencida ¿sabe por qué? porque se ha portado mal en el patrón y si no hace lo que el patrón dice aquí me lo voy a encorrayar ¿sabe qué es lo que más le va a hacer? le va a dar un poco los peluditos y ahí lo que le vamos a decir es que darle vamos 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 yo dije que voy a dilatar bastante a la última aquí pero miro que el patrón se portó mal y y digo yo que yo le traje bastante bien ahí es que pero bien todo pasa me siento triste de ver que hoy ya puede hacer otro el patrón y yo tanto trabajo llevo tres años trabajar con él y ya le voy a dar un poco y hoy estaré en el un patrón así para un patrón es que me da me da sentimiento y me da cólera de ver que uno trabaja bien de ver que uno trabaja bien ya justamente otro esta moneda está bien venga hecho el patrón conmigo vayan de desnojar pero bien le pido a dios que siempre no solo aquí pueda trabajo donde quiera se me puedo algo la agricultura porque más trabajo no puedo pero bien con eso me defiendo un poco porque yo sé bastante de agricultura y con eso con un poquito que no sepa pues calle parado en otra hacienda y tal vez con más amor lo estiman a uno no así como esta hacienda está bien lo que haya hecho el patrón pero yo no me afligo yo me siento mal por eso hay que tal vez dar que va a ser el patrón o que vaya a caporar yo no sé pero de esta manera todo pasa es que yo no he corralero yo no he corralero está desconsolado mechito mechito venga para acá venga mi niño vamos vamos no tiene que venir nosotros mandamos mechito mechito traemos un recado del patrón del patrón venga hombre que dice el patrón me voy a hablar este sinónimo este sinónimo de coeyudo de un maestro platudo de un maestro un maestro coeyudo que voz así hecho pero de guía pues buenas tardes no lo hacen sechito ¿qué? no no díganle le puede digan si quiere le puede díganle Antonio La tela está disgustada con usted. Está disgustada con usted. Está pero... Esta la podría sacar de agua a usted. Miren esos cuantitos a ver quién se la regalaba. Está disgustada. Miren, le voy a poner un ejemplo. Vamos a verla. Arme ahí. Si. Ya, ya, ya. En esta cuerda anda caminando usted. Así como la vez pasada. No, yo estoy haciendo pasada. ¿Te acuerdas? En esta cuerda anda caminando. En esta cuerda. Si don Carlos Antonio jala para allá. Y el chiquitín. Miren. Miren. Va a caer el cliente. Gran porrazo. ¿Y sabe quién lo va a andar mandando? Diga pues. Esa amigadita. Para estar que ustedes me están viendo. Antonio. Y manda a decir. Don Carlos Antonio. Que quiere que le lleve esta leña. Para la hacienda allá adentro. Ahí está una pila. Que se la lleve. Y que se la parve. Y que se la acomode ahí. Lo mejor que pueda. Porque Anul. Sí. Nosotros. Él podía venir a decirle. Sí. Él podía venir a decirle. Mire don Carmelo. Porque usted aquí te dirige. Con gran respeto. Gran respeto. Sí. Él podía haber venido a decirle. Mire don Carmelo. Llévenme esta leña. Pero dice que no tiene ni. dios. Pero tu tenia que venir. Nada nada. Usted ha hecho sinvergüenza. Lo que ha hecho. No tengo ni 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 ganas. De ir a ver a este rap. Rap abogado. Plan pura. Hacemos un malo. ¿Con esto le hicimos Że de leña? Esa un lazo. Y lo vamos a cargar. Y dijo él que esto. No. Un gato a caballo. Dijo que esto era como una prueba para ver si en verdad, si la lograba pasar, si pasaba esta prueba, dijo, que le llevaba la leña y se la ordenaba y era de la pila, usted podría hacer que recuperara su trabajo. Usted dijo que iba a subir como espuma, ¿sí ve? ¿Usted es que lo van a poner en la celpa? Nosotros le hacemos el rollo. ¿Sí? Sí, ya, o sea, ya, eso 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 ya. No, 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 no. Primero va la iguana, detrás para la cutusa, el hombre que ahora tiene la conciencia grande, grande le va a quedar la cruzeta. Y usted cree que con esto alcanza a compensar la gran falta que ha cometido usted con don Carlos Antonio. Ay, don Carlito, ay, don Carlito, yo no tengo. Don Varela. Don Carlito, yo no tengo, pero ni siquiera, pues cara, de voltearlo a ver si en Carmelo se llega a negarla a llevar esta leña. Ay, Dios mío. Yo espero nunca estar ahí, está en ese punto. Y estos palos con rollizos, pero no tienen puya esto. No, no vamos a necesitar con nada, pues. Tenga cuidado. Como ahí, como. Y me golpeó la mano, pues. Y no voy a estar con los monstruos, porque. Ah, sí, que lo vea don Varela, sí. ¿Qué? Don Varela. Que lo vea Carlito. Carlito. Va, ya estuvo, ya, ya estuvo. Tampoco no queremos quebrarle la rabadilla. Seja bien, pues. ¿Lo quieres con alivete o con alivete? Sí. Ahí está. Si le gusta, le podemos tener el agua y el sacolema. Ya, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espérese, espérese. se la va a llevar pero todo a su tiempo espérese que vengo orden de don Carlos Antonio orden de don Carlos Antonio voy a llevar orden de don Carlito esta es orden de don Carlito dijo que tiene que pasar la prena cara como que si es nueva que no haga la cara como que es nueva vamos la puya hay que decir que le hacemos la puya voy a poner orden de don Carlos espere espere orden de don Carlito en la pila de la esquina dijo que lo pusiera agarra en la tienda miren no quería no quería no pero es que a la no saltas ay si hasta roma traía la puta si 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 mhm 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 qué miedo viene ahí viene enojado allá viene mire ya lo vio mire mhm mhm ya lo vio mhm ya lo vio viene viendo ve la ay viene algo contenta Mamiño Mira, mi amor, que viene allá, mira Hola, amor Ay, que bien que lo caches ¿Cómo te fue, mi amor? Pues... Hola, ha venido a verte El hielo levanta ¿Mamá? Sí Miren, mi amor, ¿quién está? ¿Cómo le fue, viejo? ¿Viejo? ¿Cómo le fue? Estoy llorando tranquila Sí, se lo dejó, a ver Me asustó, a ver ¿Cómo le fue, viejo? Bien, pues bien, pero por una parte mal ¿Y es que, mi amor? Porque ya es el trabajo así, pero para tener sustento en la casa ¿Está para ahora, mi amor? Para tocar y mover unos trunzones Ay, mi bebé, que feo es Pero ya es que para... ¿Cansado viene, mi amor? Cansado, bastante, bastante cansado ¿Quieres, me voy a ayudar? Sí Pues sería buena idea, viejo Pero... Un poco pesado el trabajo, viejo Pero... Pero... La verdad, mi amor Está muy pequeño para el trabajo, viejo Pero la verdad, mi amor Pues yo siento que... Muchos le exijan a uno Pero fíjese que fuera bueno también que usted me le empecé a enseñar No... Que a usted le tocó grandes trozos, pues que le fuera a ayudar a la madre Porque el niño se va acostumbrando a trabajar, mi amor Sí, sería bueno, viejo Sí, sería bueno Pero fíjese que... Bueno, el patrón es algo exigente Ajá Pero, mi amor, allí... Pero no hace que le llegue a decir algo y se vaya a enojar él, pues... Sí, verdad Pues ahí vamos a ir viendo, mi amor Mejor, hay que esperar y más adelante yo, sí 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 Tiene sueño, mi amor Ay, sí, era un gran sueño Pero... Pero sí Pero viera que hace bastante pesada Ah, y no quisiera un masajito, mi amor Ah, si no lo hagas Si quiera, le ayuda con el ruso Ah, nunca había Así, mi amor Hágale suave, no le va a hacer mucho No, suavecita ¿Qué le gusta que le haga masajito después de hacer el trabajo? Ah, es que viera que es como así Pero... ¿Y usted trabaja solo o hay más que no? ¿Está trabajando? Ah, es bastante Hay bastante personal trabajando ahí Ah... Sí Pero eso es lo bueno, mi amor Que no para solo Pues... En algunas ocasiones A mí también me ha tocado algunos trabajos que tenga O... 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 Algo está ahí Corrado Está serio, mi amor Pues no te preocupes, mi amor Pero poco a poco Sí Voy ahí Realizando el trabajo Ay, qué, qué Ay, qué Ay, qué Está enseñándole a cantar Sí Ay, mi amor Ay, está bien Ay, me enojó Ay, me enojó Es que una hamaca Este... Aquí le traigo la hamaca Ah, lo trae Sí, para... Ya la vamos a ir a poner por medio No es por sol Ay, qué Qué es Uno, uno ¿Qué te dice? Vamos a cantar, va Estás cantando Sí, mi amor Qué bueno Que... Hay que tener paciencia, mi amor Poco a poco Porque si dejas el trabajo Estás feo Sí, pero es verdad Ahí estamos Ahí ve Ahí ve Ay, mami Si tienes café Mira ¿Tienes café? Sí Pues vamos a ver Sí, mi amor ¿Y por qué no esperamos? Nos vamos Nos vamos, ¿ah? Ay, mi amor Vámonos, 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 mi amor Sí, mi amor Aquí no hay pena Aquí puede quedar en la casa Ahí está